eventos de gran importancia se han desarrollado en las últimas horas para el alma mater y la comunidad en general uno de ellos se dio en el rectorado de la universidad donde se presentó el proyecto denominado ciudades mancomunadas a través del cual la academia y el gobierno cantonal trabajarán de manera conjunta primero a mí me encanta el tema de que la academia pueda trabajar tan de cerca con el municipio esto no es algo que es muy común y además que lo haga con una visión de que quiere cambiar las vidas de la gente que quiere cambiar la forma de trabajar de las ciudades de una forma más articulada con mayor comunicación con sus ciudadanos que entienda qué es lo que está pasando en su ciudad y que quieran hacer cambios de fondo que puedan durar a largo plazo y no sólo una publicación sino cambios de fondo donde verdaderamente se hace investigación aplicada eso es brillante asimismo la posesión de la magíster miriam santos álvarez como nueva decana de la facultad de enfermería fue parte de la agenda del rector miguel camino y las autoridades de la universidad laica el hoy al faro de maraví este evento se desarrolló en el área anexa al del universitario que cuenta con espacio abierto yo al principio cuando llegué a esta universidad trabajar no pensé que me iba a desempeñar y que iba a llegar a un cargo tan alto como es el de decano de una de una facultad este he demostrado todo este tiempo mi trabajo soy una persona muy incansable trabajo demasiado creo yo pero es lo que me gusta hacer y yo creo que vamos a llevar nuestra carrera adelante la calidad humana hace la combinación perfecta para cualquier universidad que haya vivido un periodo corto con todos estos problemas que hemos tenido y son las áreas de la salud las que nos vinieron enseñando que tenemos que ir a los territorios a los afectados y a nuestra familia universitaria con un abrazo una sonrisa y un sentimiento de hermanos la credibilidad de la universidad traspasa las fronteras ahora la dirigencia barrial de la ciudad puerto no sólo espera la formación de nuevos profesionales sino de proyectos que permitan mejorar en la calidad de vida de sus habitantes por esta razón se realizó la firma de un convenio de cooperación con la dirigencia de la parroquia tarqui de la ciudad de manta este pretende entre otras cosas establecer por medio del observatorio territorial de la universidad estudios de planificación y proyección de desarrollo desde la vinculación e investigación permíteme con alegría decirle les felicito a todos a ustedes que se comprometen a contribuir con la información y realizarla al arquitecto como nuestro rector cuanto quisiera yo que siguiéramos teniendo este rector comprometido con la comunidad porque como dijo así es el alma mater para que se puede desarrollar comunidad a través de una universidad con su pueblo así avanza el alma mater de todos universidad laica el hoy al faro de manaví